Mandaron un tolete yuca con una vainita de suero a Alemania, pero como que no encontraron la dirección y de Alemania devolvieron el paquete con una leyenda que decía, sustancias venenosas Procedentes del Caribe Colombia Dice Álvaro que los alemanes leyeron en el diccionario, yuca, tubérculo venenoso que se cultiva en Sudamérica y lo consumen los habitantes de esa región del mundo Pero es que es cierto, hay una yuca venenosa Sí, claro, pero no la yuca en general Quien habla de eso es José Eustacio Rivera en la vorágine, y él cuenta como los indios, los huitotos creo que son como, de que forma preparaban esa yuca para sacar el veneno Es que la yuca tiene arsénico Sí, sí, sí Por eso cuando le llaman a la yuca jorra, le llaman a esa yuca que por alguna circunstancia esa sustancia venenosa se derrama y no es quitada Entonces la yuca se pone jorra, pero esa veta negra que le sale a la yuca es veneno Lo que pasa es que hoy día le llaman yuca jorra Hoy día se siembra la famosa yuca dulce que le llaman, que es la yuca que no se come y se siembra la yuca amarga, que es la que utilizan para el almidón Es más económica, pero se está sembrando porque el gobierno en algún momento tuvo una especie de plan para ayudar a los cultivadores de yuca y les abrió un camino En cambio yo esta mañana para hacerle caso a mi amigo, a nuestro colega Jorge Yarri de Santa Marta, que se unen con Calley El Calley es formidable En estos días se celebra o se está llevando a cabo un evento en Cincelejo, curiosamente se está cocinando el mote más grande del mundo Eso le hice Para los guines El mote queso El mote queso, aprovechando que en estos días el queso está abundante Está barato Pero en estos días no estoy por allá, es una vaina rara La próxima vez me voy en el carro de él para ver si me va a negar el queso Cuando se pone barato y abunda estoy en Barranquilla Bueno Vamos a ponerle el día mundial del mote de queso Nosotros no nos puede prohibir nadie de inventar días El día del mote de queso ¿Cuándo se desarrolla? Creo que voy a ver Hoy Hoy o mañana voy a averiguar bien Si hoy se logra el récord guine en el mote de queso más grande del mundo Nosotros declararemos un día como hoy ¿Qué? ¿Diamos a 10 o a 11? 11 Sí, estamos a 11 11 de julio De agosto De agosto, perdón Día mundial del mote de queso Bueno Es que la gente que no ha disfrutado de un mote de queso no sabe lo que se pierde Y a propósito del mote de queso que fue un invento porque parecía ser que era lo más económico Para darle al trabajador Sí El mote Hace un agua ahí, le echabas el queso y la hoja Hay una hojita que se llama un bleo, la famosa hoja de bleo Que es un ingrediente fundamental para el mote de queso Y el ñame Que por estos días abunda el ñame, oíste Se están ahogando el ñame en los motos de amarillo El ñame es uno de los tubérculos calóricos El ñame espino, hay un ñame espino y un ñame criollo El ñame amarillo y el ñame blanco Es decir, a mí me parece que el mote de ñame tiene que ser el ñame blanco Es decir, yo no lo consigo El espino, el espino No sé si es el blanco, no recuerdo el color del espino Creo que es el blanco El más blanco Día mundial del mote de queso Tenemos que poner el día mundial del suero Y siempre nosotros no Todo el mundo inventa el día mundial del Del orgasmo Del orgasmo Ese fue un man que seguramente cogió a una dama que nunca se había desarrollado Y declaró el día del orgasmo y esaína caminó por el mundo A lo mejor el grito fue demasiado fuerte Sí, 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 sí Hubo un escándalo en el barrio Y declararon el día mundial Por aquí me pasa Angelillo Benítez una nota Angelillo, ¿qué dice Angelillo? Está de cumpleaños hoy Lucho Gatica Famoso cantante chileno Radicado en México Nació en 1912 Para las personas mayores de 60 Sí De 60 Lucho Gatica vino a Barranquilla Claro Traído por una empresa que fabricaba una pomada para el pelo que se llamaba Brillantina en sueño Y lo presentaron aquí en el estadio municipal Ese mismo día presentaron a Gastón Vega Bárbaro Gastón Vega, el papá de la Miss Universe Sí, sí, sí No, el abuelo Abuelo El abuelo El abuelo de la Miss Universe era cantante Creo que él era varito Sí, él era cantante operático Incluso él era quien inauguraba siempre la temporada de óperas en el Perú Y en Chile Y en Chile, claro En Chile era conocidísimo Es más, en un mano a mano Con Lucho Gatica en Chile Ganó Gastón Vega Gastón Vega, sí, claro Y da la casualidad que ese mismo mano a mano lo montaron aquí en Barranquilla Había que llevar cinco cajas de Brillantina en sueño O dos con su tapa Ajá Vacías o llenas Eso era todo lo que había que conseguir para entrar al estadio municipal A ver a Lucho Gatica Y Gastón Vega Wow Para reeditar de alguna manera aquel famoso duelo En Santiago de Chile Sí Lucho Gatica era chileno Chileno, claro Y le han pegado una chiflada a Gastón Vega que desde ese día se retiró Sí Y a partir de ese día Gastón Vega colgó los guantes Porque él le había ganado a Lucho En Chile En Chile Y resulta que aquí en su tierra Sale Gastón con su pecho y su bozarrón Sí Nada, cual la gente quería era Reloj Es que esa era Oye Y Lucho que te diera una botecita Y Yerda le ganó Y en México En México Tony Aguilar compuso un tema musical a raíz de la Desde ese auge que tuvo Lucho Gatica en México en el cine Yerda que todas las peladas andaban detrás de él Y entonces Tony Aguilar compuso una arena que se llama Y que hay Lucho Sí, sí, sí Que las peladas y que decían que hay Lucho pero hay mi Lucho Yo solamente Lucho por estar contigo Lucho Paloma Blanca, ándale y dile que ya no cante y que se largue para Chile Ay Lucho, bueno grabar Franco Osa creo que era el dueño de la radio Cadernón aquí Y grabaron una promoción de una de unas jóvenes ¡Ay Lucho! ¡Me dijo Lucho! Señor de una promoción del cara Y lleno total Una voz muy agradable, infinita pero muy agradable Él cantaba así como lloradito Sí, y la pinta que tenía Y la pinta que tenía que era una pinta para Hollywood Sí, el Mahan tenía su pinta Él estaba casado con una chica Mapita Cortés Mapita Cortés, sí Que era mexicana Mexicana, mexicana Un bollo Un bollazo Pepe, pensar que uno en esa época Yerda la película es decir que el águila negra Yerda Pepe, yo quería llorar Mierda y me armaba unas películas con los revólveres Pedro Infante y Luis Aguilar eran los artistas de moda en esas Y después Jorge Negrete Antes, antes, un poquito antes Negrete Negrete antes, ¿verdad? Sí Y los bandidos Juan Orol, David Silva Y un copo de esos Aquí está la águila negra para los que ustedes gusten mandar Amigos hoy de los hombres y de las hembras Porque hay ni hablar, hermano De ahí Pepe quedó más articulado por los mexicanos Por eso no puede ir a una ranchera porque se va para el frente Dos más Cuídate Pepe que por ahí te andan buscando Y ustedes no se vacilaron set de oro con Tony del Mar Tony del Mar fue un invento de la disquera Ajá, cuenta eso Porque entre otra vaina, Daniel Santos lo operaron de las amigas A Daniel en esa época lo operan de las amigas y tenían miedo de que no cantara bien Entonces se crearon Tony del Mar Era el mismo Daniel Pero ya con otra voz Cuando vieron que ya Daniel estaba bien Fuera, no van Dicen que Tony del Mar Era de ahí de Puerto Colombia Anoche lo entrevistó Álvaro Barbosa aquí Pero entonces me... ¿A Tony del Mar? Sí, una amiga Iri González Que ella es barranquillera Pero está radicada en Panamá Me mandó una nota Diciéndome que estaba muy molesta Con Tony del Mar Porque Tony del Mar es antioqueño Yo no sabía eso Y entonces él Álvaro Barbosa le sugirió Para que invitara a todos los barranquilleros A que fueran a su presentación Y resulta que el hombre dijo No, y invito a toda la colonia antioqueña Hablando de Medellín Y de toda esta vaina O sea que la joven barranquillera Yo me imagino que como él estaba en barranquilla Quiso recordarle a los países Él daba por enterado que los barranquilleros Pero ¿Cómo fue alcalde de Puerto Colombia? No sé Yo no creo que el que estuvo aquí es Tony del Mar Él habló con Barbosa Él viene para acá para que te saque de la duda Yo no sé Pero no creo No sé Es que hubo Hubo dos imitadores extraordinarios ¿Charlie Figueroa? Ah no, perdón Entonces no es Tony Charlie Figueroa Charlie Figueroa Ese es el que tú dices El mal es el otro Ese es Charlie Figueroa Fue el hombre de Madrigal Y el otro era Tito Cortés ¿Qué? Que era burriquete Pero de esos burriquetes Lo que pasa Pepe De doble tabaco